¿Les gusta? No está muy grande. Mamá, claro que me gusta. Entonces la compramos. Vamos a entrar por piedad, me muero por comenzarla por dentro. Adelante, ve. Ahora te alcanzamos. Apúrale, mamá. Esto es demasiado, Pablo, no sé si pueda. ¿Te gusta? Que sí me gusta. No tengo palabras. Mamá, mi cuarto está increíble. ¿Y si viene a la cocina? ¿Qué? ¿Casa? ¿Vamos? Ay, creo que voy a llorar. Solo le va a faltar algo. ¿Qué? Eduardo. Esa hora con todo esto de Liliana y la niña. De esta no se va a levantar tan fácilmente. Se va a levantar. Está en un momento decisivo, pero de esta a la larga va a salir fortalecido, vas a ver. Pero, ya cuando nos casemos, si nos cambiamos aquí, me gustaría que tuvieras su cuarto por si... Por supuesto. Vamos a ser una familia. Me encanta que seas tan dedicada con tus hijos. Rosario Ruiz, dentro de poco de Castañeda. Si no entras en este momento a esta casa, vas a tener un problema muy serio con tu hija. ¿Vamos? Ay, Gabriela. ¿Qué tal, eh? Adelante. Ay, qué bonita. Tengo derecho, Liliana. Podías haber pensado eso cuando te fui a pedir ayuda. Estoy arrepentido. Pues sí. Menos mal que no te tardaste hasta que tuviera 15 años. La verdad me parece muy cínico que te presentes ahora, Juan Carlos. Intenté buscarla y buscarte, pero ya te había regresado. Hay teléfonos, ¿no? Liliana, fue un error que cometimos los dos. Sí. Sí, pero yo fui la que decidí tenerla. Así que a mí no me interesa nada de ti. Natalia es solo mía. Y si hubiera sido por ti, ella no existiría, ¿te acuerdas? Mira, yo no sé si andas con alguien. Pero por favor, dame otra oportunidad. Desde que vi a Natalia en España, he tenido pesadillas. No he podido dejar de pensar que tengo una hija. No, Juan Carlos. Es demasiado tarde. Me decepcionaste y ahora ya no quiero saber nada de ti. Oye, también es mi hija. Por favor, dame la oportunidad de verla. Déjame demostrarte que te puedo ofrecer una buena vida, ¿no? Que podemos ser una familia normal. ¿No te gustaría? Está muy cruel conmigo, Juan Carlos. Te necesité y no te importó. Pero ahora quiero recuperarlas. Ramón. ¿Sigues aquí? ¿Eh? ¿Te das cuenta todo el daño que has causado con tus estupideces? Por favor, perdóname, Ramón. Por favor, fue una tonta, sí, pero... Mira... Todo fue por ti, te lo juro que todo fue por ti. Mira, debería de darte una buena lección. Perdóname, pero me puse curiosa. Digo, a nadie le gusta saber que lo utilizan. Y yo te escuché y no me pude controlar. Perdóname, por favor. Eso es una cosa. Fue una reacción estúpida. ¿Eh? Y ahora de nada sirven tus disculpas. ¿Qué quieres decir con eso, Ramón? Lo que estás oyendo. No te quiero ver cerca de mí. Y menos de Lucía. ¿Me oíste? Ramón, no. Por favor. ¡Que te calles! Estamos frente a mi oficina. ¿A mí qué me importa? Perdóname, pero yo también sé muchas cosas que te pueden afectar. Y si es que mejor me escuchas. No. No te voy a escuchar y será mejor que te vayas. Ramón. ¿Ya tienes todo listo? Todo menos yo misma. No quiero irme. El tiempo pasó tan rápido. Me parece que fue ayer cuando llegamos. Sí. No quiero dejar a Lucía. Ella sabe qué hacer. Ya no es la misma mujer que cuando llegó a casa. No, Ramón tampoco ha cambiado. Bueno, sí. Ahora es peor. Bueno, vamos, cariño. Además, ¿cómo lo sabes? Porque lo sé, porque lo sé. Va a hacer todo lo posible para enredarla. Pero tiene Santiago a su lado. Sí, sí. Santiago seguro que la va a apoyar. Pero yo soy su amiga y querría, no sé, ver que todo esté tranquilo. Maite, por favor. Ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Además, tenemos que regresar para buscar a nuestro hijo. Sí. Solo espero que cuando Ramón se entere de quién es Santiago para Lucía, no logre destruirlos. No, no lo subestimes, ¿eh, mujer? Ellos son inteligentes, sabrán. Sí, sí. Pero no tiene la malicia de ese tío. Bueno, eso sí. Me mandó por un tubo. Agilízate, por favor. No, ni siquiera me sirvieron los chantajes. No puede ser, ya lo perdimos todo. Mira, ahora es cuando más claro tienes que pensar, Rebeca. Mira, ya Ramón te estaba haciendo mucho daño. Es que Ramón es mi única opción. Solo con él puedo conseguir todo lo que quiero. Yo, ya te das cuenta, yo no puedo dejar de hacer así como así. ¿Estás segura que quieres recuperarlo? Ay, claro que sí. Estoy segura de que eso es lo que me quenequé otra. Muy bien, entonces lo vamos a recuperar. Pero no con medidas apresuradas. Tenemos que pensar y hacerlas calma. Sí. Pero ya no puedo entrar a la empresa, tampoco tengo trabajo, no tengo dinero. Y Pablo se acomodió bastante, ¿verdad? Como siempre. Con las compañías, con todas las... Mira, antes de que entraras entre varias compañías interesadas en ti, ¿no? Sí. Pues manos a la obra. Con los números de teléfono y antes de que el tal Pablo... ...as gente, pues vamos a hacerte unas citas. Voy por la agenda. ¿Me pusiste un cuadro? Sí. Tú, Nexi. Más que por... Porque tu mamá... Ay, no. Lo que pasa es que Santiago es lente, pintor y muy moderno. ¿Y cómo es? ¿Modelaste para él? No, no, mi... No, yo no... ¿Te acuerdas del cuadro que te enseñé? Ajá. Bueno, pues es del mismo estilo. La misma idea es el rostro de tu mamá. Padre, ¿no? Lo mejor es mi obra. Ah, ¿y te hicieron amigos? En parte, sí. ¿Esos son? Ya vine. Hola, mi amor. ¿Qué tardaste? Muy raro. Con Eduardo... Bueno, al rato... La casa por cosas... Y no me voy a estar esperando afuera. Juan Carlos. ¿Juan Carlos? ¿Qué pasó? Te cuento. Te he pegado tanto. Sí. Así que tú eres Liliana. Liliana, te presento a Santiago. Hola. Mucho. Tú eres tú, el pintor. Sí. Ay, es que vengo tan despistada. Bueno, ¿sí? 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 Ay, ¿tú crees que la gente? ¿Duro? Siendo una buena promocertura de la boutique. Ay, no hay miedo. No ocupes, mi amor. Mucho éxito, ¿verdad? Por cierto, que ya está en México y pena que cenáramos hoy para que de una vez. ¿Oh? Sí, ¿ves? Además, muy bien. Ya vas a ver. No. Okila, mi amor. Salir bien. No. 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 Ay, qué extraño. No, no puedo esto. Yo soy el que te perdí. Doctor, quiere que... Está bien, doctor. No, no, Sara. Había siempre lo hacía sonreír. Sí, pero desgraciadamente ahora es todo lo que ella se hace. No puedo ser tan... ¿Te acompañas el tío? Sí. Hasta la vista. Ángel. Un placer conocerlos. Bien. ¿Qué? ¿Te miraba? Sí, sí, pero... No, 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 para nada, no es broma. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, ¿ok? Bueno, bueno, tranquilo, que nos hagamos idea. Digo, ¿el tipo es o no? Pues sí, sí, la verdad, se ve que está grueso. Bueno. ¡Ay, ya! Está bien, solo está grueso. No, la otra. Definitivamente mejor y aparte está más... Ay. Creo que tienes razón. Nervio. No. Vale. ¿Qué quieres? Estoy a punto de conocer... Ay, estás peor que... ¿La mamá? Más de pensarlo me duele el estómago. Bueno, velo por el lado bueno. Es como si tuvieras 16 años otra vez. No me hagas. Tu tía lo dice que la señora es buena gente. Ah, te voy a decir... En una familia... Dos personas como la talma. Ay, no espero, hija. ¿Soy yo? Vine a platicar con... Al tenerla... ...de la situación. ¿Cuál situación? ¿Sabes qué? Tía, quisiera hablar con mi mamá. ¿Pero cuál situación? ¿Tú no vi con esa... ¿Tú no vi con esa... ¿Tú no vi con esa... Esta vez no te voy a permitir... ...as en mi vida. Dame a mi mamá. Eres un maja. Hijo, ¿cómo estás? Mamá, ¿y tú? ¿Ya estás en la cena? La verdad, no me es muchos ánimos. Mamá, por favor. Quiero que conozco a Río. Ya lo de esto. Está bien, hijo. ¿A qué hora pasas por mí? Está bien. Aquí te... ¿Qué quieres? Es mi único hijo. Por lo menos no será esa mujer, ¿no? Ya te dije que es una trepadora. ¿Pero qué más quieres ver, sí? ¿Pero qué quieres que le diga? Me da mucha pena, Rebeca. Tu currículum es excelente, pero... ...las referencias de tu último puesto no son buenas. Tú ya me apreciaste este trabajo. Oye, perdóname, Lick. Me dijiste que era la persona ideal antes de entrar a Intertec. No me conoces. Sabes que puedo con el puesto. Me sobra. Mira, Rebeca. No dudo de tu capacidad, pero los aspectos. Yo también tengo presión de arriba. Y si te contrato con estas referencias, el que se puede meter en bronca soy yo. ¿Cuáles referencias? Perdóname, pero en Intertec las ventas 40% apatrada. A ver con números. Las referencias que tenía de ti ya no son las mismas. Es más, ya no te conozco. De verdad lo siento mucho. Con permiso. Disculpa. Me iba saliendo de la casa, se me acercó. Me dijo que quería recuperarnos a mí y a Natalia. Que le dieron la oportunidad. Oye, ¿pero qué le pasa a ese estúpido, eh? Miguel Ángel, por favor. ¿Cómo te sentiste en tu cuenta? Definitivamente el único al que yo puedo amar es a Eduardo, mamá. De eso no me queda duda. Así que... ...prefiero estar sola. Pero bueno, también pienso en Natalia. Pero ese idiota te dejó con la bronca. No, no, no. Ahora sí voy a romperle la cara. Miguel, ya, por favor. Mira, tú tienes que estar tranquila, mi amor. Natalia y tú no necesitan nada. Date tiempo, mi amor. Piensa. Pero piensa con calma. Y no te precipites al decidir cosas, mi amor. Es que no sé, mamá. Mira, un matrimonio sin amor. Escúchame bien. Un matrimonio sin amor es un verdadero infierno. Y eso no va a ser sano ni para ti ni para Natalia. No por miedo te vayas a equivocar. No corras, no corras. Bueno. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien. ¿Qué pasó? Oye, quiero invitarlos a ti y a Liliana a cenar. Déjame ver y te hablo. Ajá. Sale. Sí, pero tengo que decirle a Liliana. Mi papá quiere hablar con Liliana y conmigo. Nos quiere invitar a cenar. ¿Y de qué quiere hablar? No sé. No me dijo nada. Solo me dijo que era importante. Vayan. Es su padre. Nada pierde con escucharlo. ¿A dónde vas tan guapa? Ay, a cenar con la mamá de Pablo. Ya bueno, ma. Te va a ir muy bien. Eso espero, hijo. Ay, bueno. Tú ya quitas esa cara. Desde que tronaste con Liliana, pareces una tumba. Mira, Gaby. En buena onda no te metas, ¿sí? No estoy para arroyos ahorita. Ay, Eduardo, es que ya es hora que te decidas que... Bueno, ya, Gabriela. Ma, solamente quiero ayudarlo. Entonces respétalo, hija. Tu madre está acostada. No se siente bien. Y en parte, gracias a ti. Por favor, dile que... No va a bajar. No se siente bien. ¡Mamá! ¡Pablo! ¡Ya basta de escándalos! Perdóname, Pablo. No puedo acompañarte a conocer a esa persona. Mamá. Mamá, no dejes que mi tía te envenene la sangre, por favor. No, Pablo. Ya estuve hablando con tu tía. Me parece que estás tomando una decisión muy arrebatada. Así que no voy a promover una situación así. Qué bueno que vinieron. La verdad no saben el gusto que me da. Sobre todo porque me he sentido muy solo y... y muy triste. ¿Qué era lo que tenías que decirnos tan importante? Eso voy. Ustedes son mi familia. Mi única y verdadera riqueza. Todos. Todos en esta familia hemos cometido errores. Y si logramos volver a estar juntos... ahora seríamos más fuertes. ¿No crees, princesa? Quiero ver tan pronto como se pueda a mi nieta. ¿La vas a aceptar? Claro que sí. Es tu hija y ya te lo había dicho, ¿no? No ha sido un proceso sencillo para ninguno. Ahora aprendí que no hay nadie más en el que se pueda confiar. Que te propazó a mi nieta. Hijo, esa plática que tuvimos me hizo ver tantas cosas. Ustedes son lo más importante para mí. Y quiero que lo sepan. Antes de tomar cualquier decisión, ahora quisiera que estuviéramos de acuerdo. Santiago. 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 Quisiera recuperar el amor de su madre. Si no puedo llevarte otra vez a Sevilla, Sevilla puede venir a ti. Aún la amo. Y por ningún motivo puedo permitir perderla. ¿Qué dice? ¿Me ayuda? ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios, amor, Dios mío.